Un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó que se administre una dosis adicional de cualquiera de las vacunas anticovid homologadas por esta agencia de la ONU a personas moderada o gravemente inmunodeprimidas. El Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS, encabezado por el mexicano Alejandro Cravioto, insistió en que no se trata de una recomendación general de una tercera dosis. La institución sigue pidiendo una moratoria hasta fin de año para ese uso generalizado, una medida que debería permitir hacer llegar el inmunizante a países donde los niveles de vacunación son todavía bajos. La doctora Kay O'Brien, directora del Servicio de Vacunación de la OMS, explicó que la recomendación que dan ahora es que las personas que son inmunodeprimidas reciban una dosis adicional para llevar una respuesta inmunitaria a nivel de protección necesario para impedir las formas graves de la enfermedad o el fallecimiento. Las personas inmunodeprimidas cuyo organismo tiene un sistema de defensa bajo no participaron en los ensayos clínicos con los que se establecieron los protocolos de vacunación. Esta tercera dosis tendrá que ser inyectada de uno a tres meses después de la segunda. El mismo comité indicó que también habría que administrar una tercera dosis a personas mayores de 60 años vacunadas con los inmunizantes anticovid de las empresas chinas Sinovac y Sinoparm. Esta tercera dosis puede ser de otra vacuna de otro tipo, precisó el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS. Los expertos también recomendaron que la comunidad internacional se fije el objetivo de vacunar al 70% de la población mundial contra el coronavirus a mediados de 2022. Para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.